Por última vez, por ahora, Dream Heaven Fever, aunque ahí pone otra cosa porque versión europea y lo de siempre, pero hace unos días. La semana pasada o la anterior no sé, quería haber hecho esto pero no pude y luego más cosas y yo que sé. El caso es que hicimos el remix 7 de forma completamente legal y no quiero oír nada al respecto, que diga lo contrario, pero vamos a hacer sí, a ver. Hay algún, yo creo que tienen en el remix 7 porque aquí en el gigante del claquete sí que iba al ritmo como yo creía que iba más o menos, pero aquí no, algo raro pasaba, yo creo que el remix 7 algo le pasa porque definitivamente, como ya digo, el hardware es completamente auténtico y a lo mejor aún no hay ningún problema relacionado con eso. Los remixes, o sea, después del remix 7, el remix 7 es técnicamente el final del juego pero luego continúa. Vamos a volver a hacer cosas ya vistas, solo que con distinta musiquita y distintos gráficos. Eso es todo, míralo, se ha puesto la chupa guay. No me acuerdo de cómo era nada de esto, si lo hubiera jugado seguido pero como llevo, que son tres semanas, sin jugar a esto, puede que tenga que volver a repetir alguna cosa, esto era A y B, vale. Espero que os oiga todo bien, guay. En principio no iremos a hacer ninguna medalla, pero me gustaría llegar hasta el final. Le he dado, lo juro, esto está mal hecho, me daba el sol en la cara. Ups, creo que ya le he cagado. Pero hoy obviamente quiero llegar al... Obviamente quiero llegar al remix 10. Hola, empezamos de primeras, todo va bien, todo va absolutamente bien. Y ya está. Nada, nada ilegal. Quiero pasarme el remix 10, que es el último, vamos. Hoy nos pasamos todos. No, quedan tres remises, no es tanto, tío, le he dado. Y puedo, puede que no. Ahora sí que me calle la boca y escucho la poniente de la música para ver si le doy a los botones cuando tengo que darle. Escuchad la música y ya está. No necesitéis comentario extra para ver lo que está pasando en pantalla. Definitivamente no necesitéis comentario extra para ver esas cosas. ¡Tío! Es una conspiración. Eran dos. ¿Por qué nunca le doy al grande primero? Por lo menos he cogido el último que tiene el peluche, pero nos hemos perdido a la interesantísima historia. He recuperado el peluche, por eso me dan el muy, pero como no lo he hecho de verdad muy bien, me ponen lo del muy bien, pero gracias a recuperar el peluche podría haber sido un medalla. No sé ni cómo me lo han dado. Pero es una de estas cosas. Señor Samurai, no era eso lo que quería. Da igual. Te aguantas. El peluche lo tengo, pero me lo quedo yo. Aunque estos son repeticiones de juego. Atención, atención, si consigues perfecto en el Remix 2, obtendrás la lectura de notas de la investigación. No sé si intentaré hacerme un perfecto de estos. Pero además el Remix 2 es el que tiene el monoreloj y la junta directiva. Te vas a ir un poquito a la mierda. ¡Vámonos a otra cosa! De nuevo, son todo niveles que ya hemos visto, pero con nueva estética. Los controles son los mismos, pero ya no te los explican. Y como hace unas semanas que no juego, no me acuerdo de algunos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Siempre fallo el primero. Espero que no sea así todo el rato. ¿Por qué siempre pasan cosas raras por la espalda? De fondo. Y una de esas bolas no era normal, mierda. ¿Qué era eso? Lo siento, estaba viendo cómo iba a disparar el muñecote del fondo. Puede que la haya cagado por el final, seguro. Aunque he cogido la cosa rara. ¡Yujuuu! Gracias, cosa rara. Seguramente la cosa rara valiera más puntos. El muñecote ese que tenía como cara. No estamos a hacer medallas. ¿Quién necesita medallas? Yo no necesito medallas. Aunque te desbloquean cosas extra, en plan, ya digo, niveles multijugador que hay en este juego. Que están aquí. O... Me lo van a explicar. Son juegos a doble, podras invirtirte con tus amigos, bla bla bla, calla, aquí no tenemos de eso. Y son minijuegos que ya hemos jugado, pero a dobles. Y cuantas más medallas, más desbloqueas. O creo que tienes que pasártelos para desbloquear los siguientes. Aunque por aquí por la derecha hay como jueguecitos tontunescos. Que sí que necesitas varias medallas. Necesito 14 medallas, no sé cuántas tengo. Para esto sí que necesitas medallas, pero bueno. No importa. Ah, este minijuego es fácil, si definitivamente recuerdo los controles. No debería dar muchos problemas. La música es la misma, básicamente, que en el primero. Guay va. La emoción. Lo doy ahora muy pronto. Lo complicado este juego es que cambia las velocidades, pero poco más. Yo creo que es el minijuego más fácil. Ups. Por hablar. El final la he cagado. Bastante. La velocidad rápida ha fallado ya. No, hijo de... ¿Qué será? No lo he hecho más del todo, pero lo has ensamblado a buen ritmo. Eso es que he hecho la parte. Cuando te ponen la cosa a ver también es que, eh, mira, la parte importante la has hecho bien. Hay demasiados productos defectuosos. ¿Qué va? No los mires muy de cerca. Una tuerca más, una tuerca menos, un tornillo más, un tornillo más. ¿Qué más dará si no lo sabrán los de Ikea? Y ahí siguen fabricando y vendiendo cosas. Así que yo no entiendo la queja. A ver si me centro un poco. Le he dado a la I a la vez a la vez. Pues soy muy listo. La primera pilla de Improviso siempre, como viene por la derecha, lo he vuelto a hacer. He vuelto a hacer lo mismo que antes. Igual. ¡Comel! Vale, ahora sí que no diré nada de nada. Vamos a intentarlo una vez más, definitivamente. Un par de veces le he dado a la A cuando tenía que darle a la B y a la B cuando le tenía que dar a la A, porque yo que sé. Dislexia de botones. 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 y eso es que es todo el rato lo mismo pero aún así me despisto una parte complicada al final cuando ya el déficit de atención está en su punto más álgido de decir ahora es cuando me quiero distraer y entonces lo tenemos mal cojones si es fácil sólo tengo que prestar ligerísimamente la atención sólo un poco ha hecho perfecto no sé que te vas a quejar es literalmente perfecto es lo que tenía que haber hecho con las pes pero es que las pes cuando hay que hacerlo perfecto me da miedito y no le doy nunca que gusta trabajar así de bien ahora si nada tienes que quererme a las buenas y a las malas si no hoy acabamos aunque tarde un ratete doblecita 2 son juegos que ya hemos visto como no me van a tener que van a salir monos contándome su vida creo que iremos más rápido y si no definitivamente no usaremos chetos de guardar partidas ni nada si solamente fue el remix 7 y el 2 yo creo que me mataron como se controlaba esto y seguimos sin saber ups si son zar y huellas o topos o que se supone que son los bichos esos pero esa es otra cosa no me acordaba de la estética esta de este de la segunda versión de la cita doble jope el rugby lo podrían prohibir no que juega el rubí nadie juega el rugby están las ovejas cogiendo los balones no los norteamericanos juegan al fútbol americano que eso es otra cosa no es rugby aunque básicamente es lo mismo no sé a quién pretenden engañar lo estoy haciendo regular pero a mí con que no me den medalla me vale yo quiero ya digo el diploma de participación es la meta que buscamos ya no entiendo los americanos cogen el rugby le llaman fútbol y al fútbol le llaman soccer y vamos a ver que utilizas en tu fútbol americano los pies o las manos porque coño lo llama fútbol tonto nabas pero bueno esa es otra pero si mirar los bolitas los molinos que son bonitos por lo menos no le hemos dan la cabeza con ningún balón a los topos no zarigüeyas o lo que quiera que sean hurones te lo iba a decir has podido con los balones de rugby si tú lo ha hecho he hecho la parte del muy el muy ese has hecho la parte de la medalla pero no te la vamos a dar porque jódete básicamente es por eso quería mostrar de este bello paraje si ponen la imagen a la revés así ah te voy a tirar por el barranco remis 8 remezcla de juegos etcétera aunque esto es mentira no son de los cinco juegos que hemos jugado los remixes a partir de ahora creo que incluyen todo pueden incluir cualquier cosa aunque creo que mayormente van a ser remises ah es verdad le van a poner estética de como viejuno ups bien rim no a lo mejor todavía son remises de solamente esto no lo ves esta va a ser cómplica siempre llego tarde hasta que no me acostumbro al ritmo da igual que haya jugado al minijuego en cada canción es distinta o no el po pom 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 no esta no me la voy a pasar a la primera ni a la segunda siempre tengo que dar antes de lo que creo que le tengo que dar lo ves lo vi tarde bueno eventualmente lo pillo este remise está jodidísimo vale ahora voy a intentar cinco o seis veces más los tres y la canción mola pero de repente estás tranquilamente pegándole a los balones gritándote a la cara y dices o no y la lío no se ha visto era de prueba sabes qué definitivamente no creo un punto de guardado ahora mismo nada más que para no tener que ver la intro y volver atrás cuando sé que ya la he cagado empezar desde el principio ups no sé hoy hacemos varias cosas hoy el live stream seguramente sea largo porque como es que ayer tenía pensado hacer live stream al final no dice pero por qué ese balón está trucado él iba a hacer la bestia mayor al final no hice live stream tenía cosas preparadas para ayer y para hoy ahora hoy haré lo que me da tiempo pero tenía varias cosas preparas a lo mejor tendré que dejarlo para otro día pero esto lo quiero terminar que siempre le doy tarde siempre le doy más tarde a las cosas lo ves no entiendo siempre siempre ahí no sigue ningún ritmo es imposible joder vea tío me estás tomando el pelo cada vez que le damos a cargar partida en realidad estamos creando un universo paralelo pero esto se está haciendo a la primera que lo sepáis no entiendo eso habéis visto el lagazo que ha pegado cuando le he dado yo al botón de ha fallado no espera si le has dado ahhh pasa algo pero bueno da igual no estoy loco vector tío tienen los balones pulidos que es imposible pegarle se te escurre del pie tengo que darle mucho antes tío es raro transportándose la cosa esa el pom 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 me da miedo no sé qué hacer cada vez que lo dice tío no tengo que darle tan pronto me estás mintiendo y y jope tío sea 1 2 2 Uno de estos días. Si te falle todos los minijuegos de un tipo seguro que va a ser malo. Y el baseball no sé yo cómo va a ir. ¡Joder, tío! ¡Es un avión! ¡Me he dado! Tengo que pillarle el ritmo. Cuando le pille el ritmo se hace. ¡Tío! ¡Uno! Me he quedado en parado. A lo mejor si lo hago rápido creo que te voy a contar como cuatro tonos. Digo, voy a darle a los cuatro tonos en el mismo... con el bate a lo mejor funciona. No, no tenía que haber intentado inventar nada nuevo. Hacer lo normal y ya está. Hasta que le pille el toque. ¡Joder! ¡Antes! ¡Le tengo que dar antes! ¡No le vio el darle antes! No me he dado cuenta que habíamos empezado, te lo juro estoy así. ¡Vale! 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 Vale, pelo, que lo he pillado... A ver si la siguiente es verdaderamente larga. ¡Joder! así a cambio de mi hijo me como una siempre joder, ya está, no me voy a empanar, voy hasta a silenciar el micrófono a estas y voy a subir más el volumen de la música, voy a escuchar el ritmo mejor, es que me hace falta toma por culo y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a la primera pues como yo decía y los moñigotes estos cabezones hay que darle antes de lo que pienso hay que darle todas las veces, es raro pero bueno, el rap del amor 2 no espera un momento, juego sin práctica cuáles eran los controles, o tenía que darle a la o tenía que darle a la A y a la B alguna vez, que buena pregunta no me acuerdo supongo que lo descubriremos a las malas creo que realmente lo único que variaba en este, era el ritmo no, no solo tenía que darle a la A va a haber que repetirlo es solamente el ritmo vale ah, no he hecho una partida guardada para no cagarla y sin querer darle a la partida guardada de antes y volver atrás en el tiempo a la tiempo a ir a temporal mala sabes que salir si ya le he cagado ya recuerdo el ritmo definitivamente vamos para allá mucha intro tiene esto sabes que ahí va vale 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 espérate me estoy adelantando joder estoy haciendo los foosos cuando es in to you crazy into you crazy into you ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Al final ha sido arrebatador? Pues al final he cagado una. ¡Aaah! Lo he pillado, pero... Más o menos. El foso me jode todavía a veces. El foso es muy más rápido de lo que pienso siempre. ¿Lo ves? Joder, puto foso es de la nada. Es que el principio no sigue ningún ritmo. ¡Ups! 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 Ay, qué mal el final. Ah, dame el corazoncito. Sabes que el corazón te ha gustado bien. Ah, ¿ves? Muy, pero no. Lo has hecho bien. Ha hecho la parte buena, pero no ha sido suficiente. El corazón es la parte buena, estoy casi seguro. Venga, felicito y todo. Dios, cuidado. El foso, foso. Velocidad rápida. Cuatro o cinco seguidos. Es ilegal. En 27 estados. Pero bueno. Oh, no, biblioanimadoras, no. Aquí también le tengo que dar antes de lo que pienso. Me va el cerebro lento y todo es antes de lo que pienso, pero bueno. Sí, no le... Estamos en el museo. ¡Vamos! 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 Por lo menos no he cagao cagao ninguna de las aperturas del libro. Con eso me vale. Pero es el que siempre me deja el libro torcido, como que le doy tarde o antes, ahora ya no sé si intento corregir de más o no. Interesante descubrimiento. Me vale. Pero este remix está teniendo buena pinta, sabes. Si consigues un perfecto en el juego exhibición de bateo, obtendrás la canción exhibición de bateo. Este es uno de los perfectos posibles. Es posible, porque es uno de los más fáciles. Solo tiene dos o tres lanzamientos complicados. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Lo hacemos? Vamos a hacerlo. El remix no va a tener pinta de ser complicado, porque ya hay dos canciones que van a ser turbios para meterlo en un remix, dos tipos de estas. Vamos a ensayar la exhibición de bateo. Si, nadie está guardando, es mentira. Solo tienes que golpear la pelota. ¿Cuántos turn tiempos son? Porque básicamente lo hago a oídas. Son cuatro tonos, vale. Esto no lo puedo saltar. Realmente, literalmente, lo único que tiene la canción es eso. Al cuarto tono darle. Pero normalmente con la canción se ve más fácil. Era de prueba. Aunque tiene varias oportunidades, de todas formas, legalmente, pero da igual. Privilegios de streamer. Vale. Cuatro, no tres. ¿Cinco? Es verdad, son cinco, joder. Porque no te despistes. Vamos a ello. Ya está. No voy a mirar otra cosa. Solamente hacer el perfecto. Voz el perfecto. ¡Me cago en todo lo que se menea! ¡No te despistes, copón! No tengo que mirar a los personajes porque hacen alguna pollez y me despisto ¡Bien! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Tarde! ¡Siempre tarde! Un intento o dos más de forma legal Pero quiero el nape Aún así le doy un poco tarde a veces y la voy a liar Pero como le dé pronto la voy a liar más ¡Héhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhé no me lo puedo creer creo que falla la misma que antes es difícil intentar seguir el ritmo en la mente cuando la música cambia nadie va a hacer trampas es mentira en esta es fácil hacer trampas voy a guardar si ahora que tira la gorra guardo aquí no voy a guardar cada turno es tontería vamos a hacer los semi legal si es la parte de segunda parte la que falló en la primera esta era de prueba me ha dado miedo esta era la que quería hacer bien por lo menos y esa es otra de las jodidas son las tres últimas son las jodidas anda coño parpadean las luces al ritmo puedo usar eso no me había dado cuenta hasta ahora mira lo que es que que tontería jod contado el 1 antes de que lance mira lo ahora es fácil hacer esto la última y ya está ya la primera definitivamente a la primera enhorabuena se ha hecho un perfecto ya no hace falta que lo pongas entre comillas todos sabemos lo que ha ocurrido ha sido perfecto no tienes pruebas de lo contrario enhorabuena ahora puedes escuchar la la sección de bateo en la cafetería todavía te quedan 49 regalos por descubrín qué ilusión sin embargo no me parece una recompensa suficiente por haberme hecho el mítico rango p todo el mundo sabe que soy una forma de celebrar los rangos p y es así proceder otro juego con p como el máximo rango también es casualidad oye vale por lo menos una fácil hoy uno no es fácil hoy uno también me la puede hacer en perfecto yo creo que las algunas de las primeras también pueden perfecto pero vamos mucha casualidad que sea alguna que me la pueda hacer vale no me acordaba que no había tutorial veo monos a porras cogeo malas costumbres da igual rango p otra vez fácil es sencillo y a la primera y a la segunda también sí perdón viajar a través del tiempo es lo que tiene que luego no te das cuenta y te enrollas con tu propia abuela y se lía ups o con tu propia madre creo que era oye no no vale no me pegas en las pinillas para empezar que no estaba preparado para nada espera espera cuando no me da cuenta de esas dos que han lanzado te lo juro oye no me ha vuelto a engañarme estúpido mono Ahora te he pillado ya Ah, al pequeño decía, no al grande No le he pillado Me ha engañado todas las veces Esta como si la repetimos, no pasa nada, ¿no? No, 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 no No, 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 no Me entra un mono enano Se me va a escapar el bate para allá El palo Una de dos Ops Es más larga que un día sin pan esta, ¿no? Lo que dicen los simios Y, y, u, 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 dame, tío Eso era, con lo larga que es la canción Eso era una medalla Pero vale No debo rendirme, podría intentarle conseguir la medalla Pero me da igual, no lo voy a hacer Salvo que vuelva a hacer como antes Uff Tres minijugos jodidetes Biblioanimadoras El rap del amor Y la fábrica atornilladora En un mismo remix Ah, qué bien Y eso va a ser muy divertido No puedo esperar No puedo esperar ¿Cuántos robots me cargaré? No sé cómo lo estoy haciendo bien Por si acaso voy a guardar Que a lo mejor vuelvo a la línea temporal mala Como cargue Porque he cogido la costumbre ahora sin querer Lo he cogido regular Ah, qué lástima Ya me pasé Está la máquina mal regular El desgaste del uso es lo que tiene ¿Hace cuánto tiempo que no ponéis mantenimiento a la máquina esta? ¿La habéis engrasado o algo? También otro más largo Un día sin pan Qué mal el final Y seguramente sea la parte más valiosa Seguramente me van a decir el muy bien Míralo Es lo mismo que con los monos Lo he hecho todo bien Menos la parte importante Los robots también tiene corazón Tú calla Tú qué sabrás Remix 9 Preparémonos para llorar Qué bonitos los colores Pero aún así No espero nada bueno Empezamos bien La canción seguro que mola Vale, me han pillado Completamente Con los pantalones bajados Esto va a ser jodido Vamos a hacerlo una vez normal Para verla ¡Ey! ¡Ey! Buah, no lo voy a hacer ni de coña Los putos cerdos ¿Qué le ha pasado al mono? Podría ser peor Podría ser peor ¿Eso cuándo tengo que darle? Es que no entienden la canción Cuando se supone 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 2, 3 1, 2, 3 ¿Por qué? ¿Por qué? La parte del coche Me va a matar el intuyo seguido Vale Puede que lo haga en un par de intentos o tres Tengo que pegar el ritmo La parte de los cerdos, sin embargo No sé cómo tengo que darle Hay una parte que sí sigue el ritmo Y hay otra parte que es como Ahora le vamos a dar Cuando reaccionas es tarde de cojones Ups De potra Le da pronto Muy tarde Vale, le voy a pillar el ritmo Ups Poco a poco iré pillando partes Esta Esta sí la pillo Pero la otra no Da igual No es el remix más difícil del mundo Gracias a Dios De potra Vale Fuego rápido ¿Por qué? ¿Cuándo? Ah, no me acuerdo ¿Cuándo tiene que darle eso? Me jode fastidiar el... La foto Seguro que la foto es importante Ey A la segunda de potra Guay Los... Hacer bien... Hacer más o menos bien los cerdos Que es la parte que antes me jodió Y los intuyus Fuego rápido No es difícil Solo tenía un par de partes Así toca a narices Han picado Chúpate esa Da igual Pasemos a otra Me vale Lo acepto a regañadientes El musculito ¡Oh no! ¡No! 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 ¿Por qué? No había más juegos Para repetir Ha vuelto No pienso darle Aunque tal vez debería Encima sin practicar ¿Para qué hay reloj 2? Pues a saber No me acuerdo de verdad Cuáles Cuáles juegos tocan ¡No! ¿Cuándo? Está mal hecho eso ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¿Cuándo? ¿Por qué el segundo jab Va a ir a contratiempo? ¡No! ¿Cuándo? ¡Gracias! ¡Gracias! Los One Two están prohibidos en esta casa. ¡Gracias! Esto no va a hacer ni de coña. Pero ni de coña, el musculitos este, el muñeco, me lo han dado roto. ¿Cómo que puf, puf, tu, padre? Es que es tan exigente, tan raro, ¿cuándo mierdas tengo que darle? Si se oye el darle con el guante. ¿Cómo que no? Si supiera si tengo que darle antes o después, no simplemente que está mal, mejoraría mucho. ¿Cuál le tengo que dar más tarde? Ni puta idea. ¿Y por qué es así? Si. ¡Gracias! 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 Más tarde, creo. Necesito la ayuda visual Me diguió por la ayuda visual, yo creo Porque con los ojos cerrados no puedo hacer No tengo ni poder Espera No sé Es que es extrañamente Tan preciso Otros juegos no tienen que ser tan precisos En este tienes que ser exactamente preciso Para que le dé a la mierda esa Y como no hace más que cambiar el ritmo al comentarista Pues lo llevamos, claro No, ya no sé qué ritmo tengo que seguir ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? ¿Cómo que no? ¡Gracias! 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 No es muy largo, pero... Pero sabes lo que te digo, que no No hago pego con mucho ritmo Y a ver si te callas la puta boca Y te vas a tu casa Porque me parece a mí que no O sea, no ¿Sabes cómo voy a intentarlo? No No lo voy a volver a intentar Nadie lo va a volver a intentar Voy a... Voy a utilizar mis privilegios de cafetería ¡Eh! ¡Has conseguido el perfecto! No, no es esto Y quiero saltarme al juego este Oye Déjame saltarme al juego Déjame... ¿Será posible? Beto, Beto, Beto Esto no... O sea, lo voy a intentar Lo voy a hacer como salga los huevos Hasta que ya me diga el de la... El de la cafetería Mira Tira tu casa Mándala porra al juego Este porque está mal hecho Mira, lo hicimos mal Ya está ¡Suscríbete! 1, 2 1, 2 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 Go, go, go 1, 2! 1, 2, 1, 2 ¡4! 1, 2, 1, 2 No hay que escuchar al tío ese, hay que seguir más o menos la música como traiga tío los huevos y ya está. Algo hará el personaje. A ver si te pones esas combinaciones. No, 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 sí, tranquilo. Cada vez que me digas otra vez te acercarás un poco más a que venga el conserje de la cafetería este y te echa a patadas, a escobazos. Si fuera de aquí. Joder, qué barraro. Oye, que... Porfa. Por lo mejor puedes hacer un perfecto tío, déjame irme a... No quiero hacer perfectos. Quiero no hacer esto. El de Sink, esto no es de Sink, es que tienes que ser... Tienes que tener poderes psíquicos para saber cuándo va a decir las cosas y tienes que darle antes de que las diga. El one two rápido hay que darle antes de que termine de decirlo. ¿Qué? El de Sink, esto no es depende de los programas. El de Sink, esto no esgen zen. El de Sink, esto esaines imposible. El de Sink, esto no es demasiado difícil. Tienes que aprender todo de memoria y ya está. No tienes que reaccionar, tienes que memorizar, es lo que no me gusta de este juego. 1,2... Go, go, go! El one, two, hay que darle antes de que termine de decir el tú. Cuando estás entendiendo el cerebro qué es lo que está pasando, ya le has dado tarde. Y te corta el rollo una barbaridad. Voy a ponerlo en japonés, a lo mejor da igual, pero es que me voy a enterar menos, porque como no hay práctica, aunque podría volver al primer musculito. No, nunca. Atención, atención, psicoag... Perro, perro, perro. Te está costando lo tuyo. Toma por saco, toma por saco. Fuera, 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 fuera. Acaba con el muerde, muerde. Ataca, ataca, ataca al musculito. Ah, aunque no me dejen volver a hacerme el perfecto ese, me da igual. Pero sí que me lo dejan hacer, así que tío, este se puede hacer. Este es fácil. No lo voy a poner en japonés porque me da pereza, hay que volver a un menú más hacia atrás, es demasiado trabajo. Eh, saltémonos los monos. Y ahora comernos a estos monos. Esto es relajado con parado. El mono pequeño me ha hecho lo de... Y es que se salta a sus propias normas este. Te voy a avisar así. Ah, y... Pero no, a veces te voy a hacer solamente el último y... ¿Por qué va antes la bola? Jódete. Que no me acordaba. No. 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 ¡Gracias! 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 Y ya está. Fácil y sencillo. y para toda la familia. ¿En el de la pandereta? No, el de la pandereta es malo, pero ya sabéis lo que toca. Y ahora sin más dilación. Vuelto esto, sí. Eh, no, no te vayas. Vida Microscopicados. El primero me gustaba la cancioncita, pero esta no sé cómo será. No me acuerdo. Ay, Dios, ¿cuándo había que hacer A y B y cuándo había que hacer A solo? ¿O nunca había que hacer A y B? ¿O siempre había que hacer A y B? Espera. Bueno, nos hemos vuelto a descubrir. ¿Sí que tiene diálogo? Nunca tiene diálogo esto. Eh, tendremos preparado un nuevo movimiento. Tras la señal, dos brazadas de un tirón. Espera, eso es nuevo y por tanto malo. Qué raro que metan un movimiento nuevo. No me acordaba del detalle. Va, da igual si me lo sé hacer. Vamos para allá. Vale, a lo mejor debería empezar cuando empieza el ritmo de verdad y no antes. Porque entonces ya la cago. ¡Qué raro! Hecho tres. Odio el pitidito. Odio el pitidito. ¡Qué raro! ¡Gracias! No es muy largo, pero creo que la he cagado después de cada pipip. Eh, me vale. Lo acepto. No vamos a dejar que nos juzguen unos microbios tampoco. Va, te hicieron un grande calla. Mientras no sea el musculitos me da igual todo. Empaquetar dos, lo hice como el culo a las primeras, pero solo que esta vez me sale bien. Es que, dios, siempre este juego lo pienso al contrario. Cuando tengo que hacer A y B, quiero hacer A y cuando hay que hacer A, intento hacer A y B. Gracias por hacerte hacer horas extra. Eso de ofrecerte ya, pero es que luego te dices que no, ¿sabes? Y te echan de la empresa. Pero esto lo pagáis, ¿no? Venga, vamos a empezar. No, 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 pero esto lo pagáis, ¿no? ¡Mierda! ¿Lo ves? Me cuesta el cerebro. Que pegarle a las cosas no es A y B. Y tiene sentido, pero es como raro que A y B no sea lo secundario que hacer, sino lo principal. Y es el único juego que lo tiene y me sigo despistando. Este me cuesta porque es al revés del mundo. ¡Muy bien! Vamos a acelerar un poco el ritmo. No está mal. Es la hora de la verdad. Vamos para allá. Sigue este nuevo ritmo. Es como el primero, pero más rápido. ¡Muy bien! ¡Ahora viene lo mejor! A ver si te pasas con ritmo inusual. ¿Cómo que ritmo inusual? Presta atención a la señal. Hay que esperar un poco más. Es lo único. Un poquito más. Es raro, pero no sé. Vale. Clasificas como todo un profesional. Haz cosas. Guay. Empecemos. Ahora sí. Empecemos. Ahora sí. Es más rápido que el otro remix. Oye, manos de mantequilla. ¿Cómo es que no lo estás cogiendo? Si le estoy dando al A y al B. Míralo. Oye. ¿Qué cojones? Va muy rápido. Tío, ¿por qué va algunas veces más rápido que otras? A ver. ¿Alguien me puede explicar por qué no sigue la música nada? Ah, pues me voy a ver nada. Tengo que meter todas las arañas. ¡Gracias! ¡No cojo! ¡No cojo un puto caramelo! ¡Oh, Dios! ¡No! Estáis viendo mi Wii Un botón equivocado ¡Ups! No se ha visto A ver Tranquila Poco a poco Creo que voy a tener que subirme el volumen Igual que antes Porque es que no la veo No la oiga Dejarme reiniciar un par de veces A ver ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Bien! W ¡Suscríbete al canal! 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 es. Me da igual. No me ha descolocado. He cogido lo que me ha salido de los huevos. Y es arañas. Perro. Ven aquí, perro. No me avisa. Hasta que no me avisa no puedo hacerlo. Un intento más. No me expliques qué es peor. Perdonad. Mal momento. No me avisa. 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 Las cosas, tío. Hacer animación. Si es que veis cómo hacer animación. Como que lo pilla tarde. Pero en otros juegos no. No. Venga, ya. Da igual. Perro. El perro me solucionará la vida. Tienes que apagar menos, no jodas. ¿De verdad tú crees? Pero mira los contratiempos. Los contratiempos es que esto es explotación laboral y me voy a quejar a... Eso es. Al líder del sindicato. Perro. Este juego también estaba regular solo. Fuera. La culpa no es mía. La culpa la tiene la sociedad. Siguiente. No se ha visto. Paso un montón. ¡Eh! Pero por lo menos terminamos bien. No coger arañas. Solamente golpearlas. Ahora es cuando. Ahora sí. ¿Ves? Estas cosas sí. ¿Ves? Estas cosas sí. ¿Ves? Estas cosas sí. Se me ha olvidado terminar el... El combo. Vale. En principio es un poco repentino y luego ya ha ido a contrapié. Quiero darle... Quiero darle al AIB cuando veo el... Ahora ya intento reaccionar a las cosas antes de que ocurran. Cuando veo la bombilla. Quiero darle al AIB. 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 ¡Suscríbete! 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 El cambio de ritmo, ese... ¡No me lo veo venir! ¡Yepau! No hace falta, ¿no? Oh, no me jodas el final. No está mal, ya lo sé. La he cagido un poquito. Me sirve, me da igual. No, hemos venido a hacer esto, aunque la verdad es que la podría hacer esta bien, pero el cambio de ritmo es el, cuando salen las exclamaciones. Esto es a lo que hemos venido. Y literalmente a nada más. Odio mover sin querer las cosas y que se mueva toda la pantalla. Vale. Esta es la buena. Este es el remix. Este es el de verdad. Este es el bueno. Esta canción... ...mola mucho. Esta canción... ¡Ay! Quien no haya visto este juego, a veces puede ser que haya visto al boseador. Puede ser que haya visto al de... ...el musculito de hacer las poses. Pero puede ser que le suene esta canción, porque esta canción es muy buena. Aunque realmente... ...ahora veréis cómo va. Los caramelos me tienen mania. ¡Verdad! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me da igual! ¡Alguno me tengo que acordar de la mecánica medio! ¡Dios! ¡Suscríbete al canal! 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 Esa parte está mal hecha, vaya. Las transiciones aún me cuestan, no me las veo venir. Esta parte nunca la empiezo bien y voy siempre a contrapié. Le he dado. Estos cerdos han vuelto a odiarme. Me explicas, le estoy dando cada vez que suena el paso, ¿qué me estás contando? Estos cerdos han vuelto a odiarme. Estos cerdos han vuelto a odiarme. ¡Pap, pam, pam, pam! ¿Qué dices? No entiendo por qué no me sale bien esa parte. ¡Pap, pam, pam, pam! Da igual. Perdona, algo, Paz. Le estoy dando, lo juro. ¡Pap, pam, pam, pam! ¡Pap, pam, pam! ¡Pap, pam, pam, pam! ¡Pap, pam, pam, pam! ¡Ahora sí! perdona, perdona, perdona perdona, pero vale sabes pero antes ya, 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 hasta la porra ¿tú eres tonto del culo o qué mierdas te pasa? vamos a ver ya estás no cogiendo ninguna ¿qué pasa aquí? un segundo por favor dejadme probar una cosa tengo una pequeña puede ser, no sé a ver si esto cambia una cosa a ver si por algún motivo ahora siento como queda mejor no es ¡Suscríbete al canal! Está mal, pero ¿qué haces? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya empezamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Eis es eno! ¡Ay, aquí nada! Para regular el audio o algo así... Es que no sé si es que a lo mejor el audio está sonando como más tarde y por eso estoy dando yo más tarde y es que no sé, es algo raro. Y ya me ha pasado siempre y más o menos me acostumbro, pero es que en algunos juegos no se nota nada, en otros juegos se nota un huevo y no lo entiendo. Porque esta canción me la sé de puto memoria. Sé cuando se supone que tengo que darle a las cosas, pero no. Entonces no sé qué hacer. Un segundito... Un segundito... Un segundito... Un segundito... aquí hay una opción que dice que no encuentro un segundo es que tiene 2 aquí hay opciones visuales que a lo mejor pueden tener algo que ver pero hay una opción que es external frame buffer, no la encuentro vale, he cambiado una opción darme ver si tiene alguna diferencia puede que no, o a lo mejor se lia parra y el juego no va pero es que no, o sea, me estoy volviendo loco es como, tío, o sea, que se que el ritmo va después me hace darle antes, no puede ser a lo mejor no hace nada, pero yo que sé, no sé, he cambiado una opción que no sé qué de buffer, de frames, de no sé qué, que a lo mejor tiene que ver, no sé vaya hay, voy a ponerle al último un poco ¡Ena es una búsqueda! Tengo que acordar. 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 en cosas de la Wii original 100%. Vamos a probar. 1-2-3-4-3-5-16-1-2-3-5-16-1-2-3-5-16-1-2-3-5-16-1-2-3-5-16-1-2-3, 4-2-2-4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, OK, it's on, it's up to you! Jab, 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 1, 2, go, go, go! 3, go! 1, 2, go, 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 go! 1, 2, go, 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 go! ¡Gracias! 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 Definitivamente va mejor. No estoy loco. No estoy loco. De verdad que era una conspiración del gobierno. Estaban todos en el ajo. Todo el mundo estaba en el ajo. Incluso yo estaba en el ajo. Pero vale. Ahora sí que me la puedo hacer, seguro. Porque ha habido un momento a mitad que literalmente me he perdido. Pero vamos. Aunque es bastante exigente esta, pero bueno. Se hace. Cago en la Renfe. Que la opción estaba mal todo el puto rato. Y algunos minijuegos tienen que hacerlos raros. Sobre todo esta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eh! Los patos, los patos me han despistado como siempre, he empezado a darle a dave cuando el y a a a a y no voy a quedar al final, al pleado al principio. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a llevarnos bien, por favor! ¡Mini juego extraño del pepipo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a cambiar una cosa, tiene que haber alguna opción para cambiar los accesos rápidos de teclado porque no sé quién fue el gilipollas que se le ocurrió que shift más f1 era el botón bueno, tener que hacer una combinación de botones para guardar así en un momento clave era la buena combinación porque es muy cómodo darle a shift f1 un coño se le ocurrió que guardar con shift f1 era una puta buena idea combinación pongo ¿sabes qué? que le den por culo, vamos a cambiar todo, todo esto no lo puedo borrar guardar f5, cargar f9, como lo que es en el doom, que lo hace así también, con muchos juegos de pc vamos por saco no se ha visto cuando quería cargar por la costumbre de darle a otro botón bueno, pues ya, nada no se ha visto no se ha visto un poco por el fondo un poco por el fondo no se ha visto en que no se ha visto ¡Suscríbete al canal! 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 No, entiendo los putos patos. Que no son patos, son flamencos, pero me da igual. Vamos a ver. Si es todo el rato el mismo puto ritmo. ¿Cómo puede ser que después del salto, todas las veces... ¡Ah, no, no! ¡Vas a contrapié! ¿Cómo que voy a contrapié? Si hemos hecho el salto juntos, lo habéis visto, todos lo hemos hecho el salto juntos. ¡Ya! ¡Añadis! ¡Buen Proveer, gracias! Y por lo tanto, chicos, todos los pacientes más pequeños. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!